hola qué tal amigas amigos bienvenidos una vez más a este canalet y continuando con probando distros a gusto de ardor o no y esta vez le ha tocado a una gran distro es hija de su madre nunca mejor dicho dado que se trata de una derivada de debian 12 bookboard y me estoy refiriendo como no a mx 23.1 libreto y oye hace muchísimo tiempo no recuerdo cuánto tiempo hace que probé un mx linux y pero ha evolucionado muchísimo al menos subjetivamente es lo que he notado y además una cosa que me ha sorprendido y luego lo veremos en el vídeo en el vídeo es que haciendo un comando te da como resultado que no tiene system de pero vamos esto es hacer spoilers os espero después de la entradilla en el vídeo hasta ahora bueno pues ya estamos por aquí en mx 23.1 punto uno libreto si no recuerdo mal y para no recordar mal vamos a hacer un inchi menos f mayúscula eso sí aquí antes de hacerle intro al comando pues que vemos por aquí que seguimos en la máquina real hp elite desco 800 g2 sff nada más tenéis que copiarlo por aquí tenéis tiempo de sobra y buscar por internet todo esto y veréis de qué marca y modelo de máquina estoy hablando y con una integrada una gpu integrada en este caso de la misma intel la graphics 530 según nos dice aquí por lo tanto vamos a ver qué más nos depara este mx instalado en el realmente en esta máquina no se virtualiza nada como siempre y a ver qué sorpresas nos da la vida y la vida nos da sorpresas como decía la canción bueno en fin no nos enrollemos más vamos a lo que nos más interese el otro pues no deja de ser bastantes repeticiones de lo que es el neofex también por lo que vemos aquí y aquí pues aquí nos confirma que estamos en mx 23.1 libreto y lo otro que también nos interesa es la parte quizá aquí menos la parte gráfica porque repito estoy en una gpu integrada y aquí pues estamos en una versión de mesa pelín un pelín solamente un pelín desactualizada digo yo está yendo bien para lo que es la máquina tampoco merece la pena ya digo irse irse a una versión superior de mesa y y más para lo poco que me va a durar aquí las pruebas en esta en esta distro dispositivos de audio aquí como podéis ver me aparece la presonus y aquí hago un paréntesis es magnífico es magnífica esta distro recién instalada con un micrófono USB oye os irá a las mil maravillas como nos pasó con kubuntu kubuntu estaba en este mismo volumen que ahora estoy ocupando lo borré y he instalado este o sea que kubuntu ha durado pues el tiempo en instalar esta otra para hacer este vídeo y esta a su vez será sustituida pues para probar otra en un vídeo siguiente a nivel general por un lado para ver si aporto alguna visión más desde mi subjetivo prisma en una distrolada y a nivel más particular ya también cómo me va a responder con ardor que es la parte intrínseca de mi vídeo también de lo que realmente estoy probando aquí ya veis que dentro de los dos servers que hay pues está la pie buyer 1.0.0 la última pero también tenemos al señor Jack que es el que de alguna manera me ha roto la paradita pero ya digo eso es el primer spoiler Jack ya sabéis que se instala sí o sí cuando instaláis todo el entorno de ardor y no digo más por aquí poca cosa más nos interesa vamos a hacer un clear limpiamos y ahora vamos a hacer este siguiente comando porque esto es una particularidad particularidad que también me choca es una manera de hablar aquí a nivel local cuando te sorprende algo con esta aclaración digo que haciendo este comando que sería p s espacio a ver p s espacio menos p menos uno no el uno sin el menos y aquí me podría salir tranquilamente aquí abajo con este comando system de que me demuestra este comando pues que es lo que me está chocando que ya notaba yo que era una distro bastante rápida comparada con su madre de bien 12 bookworm y es que este tiene otro tipo de in it no inicia con system de de entrada y eso me gusta hacía tiempo que quería probar una distro sin system de y os puedo asegurar subjetivamente claro con esta maquinita claro ya digo no 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 puedo meter mano en el fuego si estoy diciendo verdades absolutas porque seguro que no nadie está en posesión de la verdad y menos la absoluta pues como os decía tenía ganas de probar una distro sin system de esta me va subiendo la verdad y menos la absoluta super rápida o sea encuentro que tiene un dinamismo una rapidez a arrancar ya digo muy subjetivo quizá estamos hablando de escasos segundos pero es que lo he llegado a notar no tiene system de o al menos esto es lo que me me dice si ejecuto este comando os lo apuntáis ps espacio menos p 1 y te ha de salir esto el pit no sé qué time cmd un 1 con un interrogante y aquí si lo probáis con un ubuntu con un debian seguramente aquí os pondrá 0 0 0 0 0 system de al menos este es uno de los ejemplos que he podido sacar por internet y ya digo otra cosa que también me ha chocado o me ha sorprendido muy gratamente de esta distro es por ejemplo esto que es muy propio supongo que de esta comunidad esto es un puntazo a su favor le da más puntos a esa liga hipotética entre distros es mx herramientas y por ejemplo pues una una que que a mí me ha ido muy bien a ver si las encontrar esta mx instalador de paquetes pero es que fijaos tenéis el limpiadores dirección rápida y segura de archivos antiguos a ver es para tener una una distro super bien mantenida con sus propias herramientas que más se puede pedir pues lo que os decía esto el instalador mx instalador de paquetes flat packs por flat pack si nos vamos a filtrar aquí a ver que acabe de cargar ya ha cargado fijaos que podéis cargar hasta juegos que no viene al caso pero hay muchas muchas cosas que no vamos a mirar en esta enorme lista de paquetería flat pack aquí en flat pack y es que le voy a dar todos los instalados y en todos los instalados yo le he instalado el qpw graph para mirar por donde me iba un problema que repito enseguida entraremos ya en la parte problemática primero de dejarme hablar de las virtudes de esta distro y obs 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 a la versión 30.0.2 que es la que estoy grabando ahora y va de maravilla y como veis pues aquí deben ser pues el resto de paquetes hasta 12 que nos salía en el neofetch que había de flat pack y luego aquí os puedo asegurar que antes del paywire 1.0.0 que instalado yo había el genérico que vienen ya en estas distros más modernas ya de lo de digamos de este último creo que semestre de este ya finalizando el año 2023 en que incluso la las últimas distros ubuntu los últimos ubuntu que han salido esas intermedias también traen la lo que sería la 0.3.65 como versión de paywire de compromiso y entonces pues si busco aquí pipe wire perdón pipe ya me sale que por los backports de debian os recuerdo que no deja de ser una distro totalmente basada en debian como veis es donde me ha aparecido por eso tengo instalado por backports de debian la versión 1.0 que tengo funcionando ahora como paywire y aquí ya digo funcionando cuando quiere cuando le dejan porque porque no voy a nombrar los más virtudes porque estaría hasta hasta mañana y sería un vídeo larguísimo no merece la pena hacer un vídeo tan largo lo malo me ha sucedido exactamente lo mismo que su madre debian 12 si me voy a audio aquí quien manda después de instalar todo pues jack y me he dado cuenta por eso no tengo no tengo varias secuencias en que hubiésemos visto las pruebas sin interfaz de audio antes de instalar ningún ardor aquí y os puedo asegurar que con un micrófono usb iba de maravilla finísimo un audio perfecto que más se puede pedir si en ese momento no dispones de una interfaz de audio por el motivo que sea porque no la tengas porque tienes previsto tenerla dentro de cierto tiempo o se te ha averiado o como me ha pasado a mí caray que me la he dejado en otro sitio ahora y no voy a ir a buscarla no sé un ejemplo así de tonto pues nada aquí está todo el tema una vez arranqué 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 ardor pues se me descompuso todo el audio y ahora aquí hay un audio muy muy raro una mezcolanza de de todo entre paywire entre jack etcétera etcétera aquí podéis ver grabando sí que me detecta el audio box dispositivos de salida pues está jack sing el audio interno el que lleva la la propia máquina como ya os indique en vídeos anteriores dispositivos de entrada aquí la fuente es de ya que el audio interno está desconectado como es lógico no hay micrófono en el ya que ese pequeñito creo que os voy a poner la misma foto en sobreimpresión para que veáis de lo que hablo en la parte superior sería el micro por de esos micros baratos que es que van por jack de tres y medio y aquí está en mi micrófono del audio box 22 vsl este sí este es el que va alimentado 48 voltios con su cable xlr xlr y ya por último pues os arrancó el qpw graph dado que ya tengo un paywire pues puedo tener el patch by al uso para un paywire como tenemos aquí y aquí sí que parece solamente parece que estén conviviendo que estén conviviendo que estén conviviendo jack con mi audio y mi audio box pero es que mi audio box sólo aparece aquí no tengo la audio box para monitorizarme me ha desaparecido tendría que hacerme el playback por jack o bs se ha quedado cojo con el audio de escritorio no puedo ya grabar audio de escritorio desde entonces porque porque el modulito el modulito de audio de escritorio no aparece no aparece por ningún sitio y aunque le fuerte aquí en ajustes audio yo vaya aquí quiera buscar el algo para grabar si he podido y podido buscarme hacer una conexión por este mismo patch by con el audio interno y monitorizarme con los altavocillos que tengo de sobremesa unos muy antiguos de la marca trust no sé si os suena no sé si esto aún se fabrica pero no me extrañaría que tuvieran sus buenos 12 o 13 años estos altavocillos de sobremesa me funcionan pues los tengo normalmente en el pc este de reserva de prueba como queráis llamarle veis solamente me detecta lógicamente el audio box por la parte del micrófono en la parte de lo que sea audio escritorios que ya no tengo ni ya no tengo ya ni mi propia audio audio box pues tampoco me lo va a detectar el el obs ya digo por aquí sí que he podido hacer algún retorno haciendo esto haciendo esto con el capture mismo y me he podido monitorizar o bien cuando ha aparecido por aquí el módulo de vlc he podido escuchar un vídeo pero he tenido que sacarlo que se me va directamente al playback del jackson y ponerlo aquí en el audio interno analógico para que me vaya los altavocillos o sea un sistema que ha quedado medio destrozado que tiene su solución seguro seguro que tiene su solución pero no estoy para según qué cosas habiendo ahí fuera esperándome un montón de distros que no le van a hacer ascos ni a ardor ni a jack ni a nada y jack no va a destrozarme el audio como me lo ha roto de esta manera ya digo la causa se la achaco a instalar todo el ecosistema porque es a partir de ahí que me he quedado con el audio hechos unos zorros ya digo no merece la pena arreglarlo me voy a pasar ya directamente a otra vídeo de pruebas no sé cuál será depende de cómo vaya ya se nos han echado encima las fiestas de navidad y mi tiempo pues no es caso ya es nulo así que amigas amigos espero veros espero vuestra compañía en el siguiente vídeo que tengáis mucha salud que tengáis mucha felicidad sobre todo en estas fiestas navideñas y hasta pronto adiós